El minuto de Susan ¿Me puedo quitar esta sonrisa de la cara? Hacía nueve meses que no se ganaba fuera, desde el 24 de febrero, cuando Fran Villalba le metía un gol a la Extremadura. Hemos tenido que esperar un embarazo para volver a sentir las mieles del triunfo fuera de los pajaritos. Pero papá Carrión puso una semillita en el Numancia y después de nueve meses, por fin, hemos parido una victoria fuera y un equipo del que estamos orgullosos por su lucha, su entrega y su coraje. Y hablando del embarazo, ese que dice, dice, ha tenido usted quintillizos, dice, ¿qué pedazo de chimenea tengo? Y dice, pues quítale el hollín que han salido otros negros. Todas y todos creíamos que antes llegaría el ave a Soria que ver ganar fuera el Numancia, pero no. Se han juntado los astros y podemos dar en exclusiva la clave de esta victoria. ¡Fiu, fiu! Bendito seáis todos en el nombre del Numancia. Críptofe fue el que puso el balón en la cabeza de Noguera, para que este peinara. Y Micael, el que dio el impulso al gineo para meter ese golazo. Bendito seáis todos. Bueno, el sábado, todas y todos a los pajaritos para conseguir la cuarta victoria consecutiva. Y no perder de vista a los de arriba. Venga, que el equipo lo merece y vais a disfrutar. Pero si os digo Michael Jordan, Ricky Rubio, Sergio Llull, ¿a qué deporte me estoy refiriendo? ¡Exacto! ¡Al baloncesto! ¡Hola amigos de Susa Manía! Pues hoy estamos aquí en el Complejo San Andrés otra vez. Para aquí vamos a ver cómo se juega a ese pasionante deporte que es el baloncesto. Pone el Complejo Deportivo. Yo no lo veo tan complejo. Complejo es ir al Ikea. Sabes cómo entras, pero nunca cómo sales. Hay gente que está desaparecida en España. No creo que hayan mirado en el Ikea. Pero vamos a ver el baloncesto. ¡Vamos para allá! Bueno, pues para la parte del baloncesto, ¿qué necesitamos? Necesitamos una cancha de 40 por 20. ¿Quién no tiene una cancha de 40 por 20 en casa? ¿Os queréis solo la Prisler? Pues no. La Prisler tiene baños de 40 por 20. Pero no. Necesitamos tener 5 amigos altos de la hostia, una pelota y un cesto. Suso, te vendió el coche para gasolina. Pero un cesto de estos no. ¿Me voy? Sí, fuera. Un cesto. Bueno, pues para jugar al baloncesto tenemos varias posiciones. Tenemos al base, que es el que lleva el jugo, el equipo. El que maneja y marca las jugadas. Luego tenemos al alero, que tiene la muñeca fina y mete todos los puntos posibles. Y el pivot, que es importantísimo para la defensa, porque coge los rebotes. Y luego tenemos una posición fundamental, que es el escolta. Que el escolta es pejorudo porque te protege, te queda solo y la fallas. Hay jugadores que todavía tienen escolta, como por ejemplo Fernando Romay. Un tema importante en el baloncesto es coger la posición. Y para eso no tienes que ducharte en tres meses, para coger la posición exacta. Así, te quedas solo y la vistes. Oye, que yo soy un tío muy limpio, que me duche una vez al año, hágame o no falta. Venga. Eso que hemos visto se llama coger el rebote, que es importantísimo en defensa. Ahora, tú vete a las cuatro de la mañana con los calzoncillos encima de los pantalones, o tú chica con las bragas encima de la cabeza, a las cuatro de la mañana entra por la puerta y verás que rebotes se pillan. Esto lo podéis hacer en casa. Una de las cosas que tiene el baloncesto es que cuando vas a tirar la canasta, si te tocan el brazo, eso se llama falta. Y es falta personal. Venga, apúntame. Apúntame a lo del personal, que yo soy aprendido de los buenos. Apúntame. Apúntame. ¿A qué? A lo del personal, yo aprendido de los buenos. Oficial, yo, bueno, yo. ¡Buenísimo! Falta para... Falta personal. Es una falta de uno solo. Ah, me voy entonces. Me voy a ver. Una cosa importante del baloncesto. Este sitio donde estamos, esta especie de botella, se llama la zona. Y si estás más de tres segundos, te pueden pitar tres segundos en la zona. Por eso aquí en Soria somos cojonudos para practicar el baloncesto, porque nos ha pasado más de cuatro días en la zona. Toma, cubatita del bacanal. Del bacanal de la zona. Ahí tú. Cuando la cosa se pone fea del baloncesto, se pide tiempo muerto. Vamos a verlo. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué haces pateando el reloj? ¡Calla! El tiempo muerto. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más sobre el tema del baloncesto. Un deporte apasionante. Lo que hay que hablar es con el Ministerio de Deportes, es que nos bajen un poco la canasta y así jugamos todos. Aquí os dejo con los héroes, a los chavales del baloncesto Soria. ¡Aupa! ¡Un, dos, tres! ¡Soria! Muchísimas gracias a los chicos del Soria Ciudad del Deporte de Baloncesto, que son unos cracks. Y a su entrenador, Fernando, por participar en este Sosomanía. Gracias al gran Toni Gómez por ser ese actorazo. Y al cámara, Félix González, porque siempre está ahí ayudándome en mis locuras. Bueno, el río de los Soria de volei sigue de capa caída. Pero no os preocupéis, porque la racha va a cambiar. Y para nosotros sois unos campeones. Al igual que nuestros chicos del Sporting de voleibol, que siguen su racha triunfal y van líderes. ¡Ole, ole, ole! Bueno, y las chicas del San José, que también van líderes en fútbol femenino. Si ya lo dice la sanjuanera, que a nuestras bellas mujeres envidian las propias flores. ¡Enhorabuela, chicas! Que además las he visto por aquí, por el platón. Luego las vemos. Bueno, amigas y amigos del Minuto de Suso. Unos pocos anuncios. Y continuamos con el gran Sergio Recio en la jornada. ¡Hasta el lunes!